Con la finalidad de que los consumidores estén informados sobre sus derechos, especialmente en el mercado turístico, la Dirección Regional del CERNAC de Magallanes realizó una actividad en terreno de fiscalización con funcionarios de la Ceremi de Transporte en el Rodoviario Municipal. Bueno, este trabajo se enmarca dentro de un plan de coordinación anual que estamos realizando en el contexto del trabajo con la Mesa Coreset, la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito. Estamos el día de hoy realizando justamente una actividad de fiscalización en la que colaboran CERNAC y la Ceremi de Transporte. Lo que estamos verificando es el cumplimiento de la normativa de parte de las empresas de buses interurbanos y por parte de CERNAC entregando recomendaciones a las personas que son pasajeras de este tipo de servicios respecto a los derechos que le existen como consumidoras en el transporte. Reforzar, por ejemplo, cuáles son las obligaciones que tienen las empresas en materia del servicio que prestan. En este sentido, recordarle a las personas que las empresas tienen la obligación de cumplir con las condiciones contratadas del servicio e informar cuáles son las características y condiciones relevantes del mismo. Por ejemplo, que se cumplan los horarios de salida, de llegada, que se cumplan también con las condiciones ofrecidas en términos de las alternativas que ofrece el servicio de bus, que es lo que considera en relación a la responsabilidad y también que le corresponde a la empresa respecto de la pérdida o extravío eventualmente del equipaje. Y en el caso de las personas que portan equipaje de valor, recordar que es importante la declaración del contenido de dicho equipaje, de manera que en caso de sufrir cualquier tipo de inconveniente o que este, por ejemplo, se extravíe en la ruta o tenga algún tipo de daño, que la empresa pueda hacerse responsable también del contenido de ese equipaje de acuerdo a lo que establece también el reglamento de transporte. El llamado para las personas es a recordar que en el transporte interurbano los consumidores, las consumidoras tienen derechos, que les asiste la ley del consumidor y que en caso de enfrentar cualquier situación de reclamo por incumplimiento a la prestación de este tipo de servicios, pueden efectuar los reclamos. La recomendación es hacerlo primeramente directo ante la empresa, pero en caso de cualquier incumplimiento pueden hacer el reclamo a través de cualquiera de los canales de atención dispuestos por el CERNAC. En el caso de Natales y gracias a un convenio que existe con la delegación presidencial provincial de Última Esperanza, pueden hacer sus reclamos directamente en las oficinas de la delegación provincial. Así que el llamado es para utilizar los canales de atención de CERNAC, ya sea en la delegación presidencial o también a través de la página web www.cernac.cl o llamando de manera gratuita al teléfono 800-700-100. Luego, la directora regional del CERNAC se trasladó hacia la Oficina de Turismo Municipal en donde realizaron la actividad de difusión específicamente sobre los derechos de los consumidores al contratar un servicio turístico. Estamos realizando esta actividad de difusión a la ciudadanía donde estamos entregando recomendaciones e informando a la ciudadanía de cuáles son los derechos que específicamente les asisten en la contratación de servicios turísticos. Entendiendo que estamos en una fecha muy especial, ¿no es cierto?, donde estamos dando inicio al mes de la temporada alta en materia turística y por lo tanto para nuestra región es muy importante por nuestras características territoriales que las personas estén debidamente informadas. En materia de servicios turísticos sus derechos también están resguardados, tienen derecho a recibir servicios que sean informados de manera clara, las empresas deben trasladar la información que publicitan y anuncian, deben dar cumplimiento al ofertado, a lo que se está ofreciendo en las condiciones que se hace y deben dar debido cumplimiento a ello en términos de lo que los servicios incluyen, incluyendo, incorporando también las condiciones de seguridad del servicio y todo aquello que implica. En materia de equipaje también es muy importante que los pasajeros de servicios turísticos sepan que tomar el resguardo de completar las declaraciones de equipaje que permiten, en caso de pérdida, extravío o de que el equipaje llegue en malas condiciones, el poder exigir de parte de las empresas de transporte que ofrecen estos servicios de traslado y transporte, tanto aéreo como terrestre o de otras modalidades, que se responsabilicen por el contenido de ese equipaje. La normativa es clara en señalar que, del momento en que la persona lo declara, la empresa debe hacerse responsable por la totalidad de su contenido. Es importante que las personas sepan que los servicios donde se ofrecen este tipo de servicios pueden y deben solicitar este tipo de formularios para estar respaldados en ese sentido. Hay una amplia gama de servicios que los pasajeros pueden obtener en las distintas comunas por las cuales se desplazan. Así que, importante que conozcan que en casos de incumplimiento a las promesas publicitarias, problemas con el servicio que se les está entregando en relación a que se entregue un servicio distinto del ofertado, que las personas sepan que tienen derecho a reclamar. Para ello están disponibles los canales de atención del CERNAC. La página web www.cernac.cl, el teléfono 800-700-100 y aquí en Natales también pueden hacer reclamos presenciales en la delegación provincial. Nosotros como gestión municipal confiamos en la red de prestadores de servicios en diferentes áreas de la economía de nuestra comuna y sin duda alguna hoy día hay una temporada turística que debiera desarrollarse y tenemos toda la esperanza que así sea de la mejor forma. Creemos que las empresas que son responsables, que invierten en recursos humanos, que también en cumplir con las medidas de seguridad y con la reglamentación establecida debieran ser aquellas que deben ser atractivas y que deben ser priorizadas cuando cualquier visitante o consumidor de algún producto nos visita o requiere uno de estos productos debieran ser elegidas. Sentimos que es muy importante que desde los servicios públicos de las diferentes áreas se difundan los derechos sobre todo de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos y vecinas. Nosotros somos un destino muy seguro, somos un destino que cumple con esta normativa pero es importante también, como lo señaló la directora, el equipaje por ejemplo cuando las líneas aéreas, sobre todo en nuestro destino, el equipaje no llega o llega muy atrasado es muy complicado, entonces es importante señalar que en este momento se está haciendo una campaña para que todos estemos informados qué podemos hacer en esos casos.